Y la Administración Municipal elaboró un proyecto por 2.000 millones de pesos para la construcción de los 10 cuartos fríos del frigorífico de Arauca. La Gobernación de Arauca no cumplió con su compromiso. La Secretaría de Agricultura Municipal confirmó que la Administración Municipal de Arauca realiza un proyecto para asignarle más de 2.000 millones de pesos para la construcción de la refría del frigorífico. El señor alcalde, en medio de sus competencias, hay una directiva incluso de la Procuraduría General de la Nación. Un llamado al cumplimiento del decreto 1.500 de 1.007 en ese orden de ideas, pues en vista que no hubo el apoyo, el señor alcalde tomó la decisión de sacrificar algunos otros proyectos y dejar el recurso para invertirle a la red de frío que necesita nuestro matadero municipal para que quede tipo nacional y podamos sacar la carne en canal, que es lo que necesitan todos los ganaderos de nuestro municipio. La Secretaría de Agricultura Municipal aseguró que se construirá 10 cuartos fríos en las instalaciones del frigorífico. En total son 10 cuartos fríos, como les dije la norma, son 4 pequeños que consisten en los cuartos fríos de patas, cabezas, vísceras blancas y vísceras rojas y teníamos dos cuartos fríos grandes que estaban inhabilitados, se van a habilitar más los 4 que se construyeron. Entonces son 6 grandes y 4 pequeños que van a quedar para darle pues todo el requerimiento que necesita y así darle las 36 horas que necesita la carne para luego ser embarcada en los termoquines y ser, digamos, enviada a cualquier lugar del departamento del país. Después de la construcción de los cuartos fríos del frigorífico, faltaría el encerramiento de las instalaciones. No, no queda al 100% obviamente porque nos falta el encerramiento que el mismo INVIMA dice que tiene, él no nos dice hágalan de tal manera sino que no permitiera el ingreso de ningún tipo de animal. Entonces como lo tenemos ese en alambre, como lo hacemos aquí en el llano, pues se nos están ingresando los perros. Entonces nos falta encerramiento y habilitar la vía de acceso de zonas grises o zonas negras que ellos llaman, que ellos tampoco nos dicen pues debe ser pavimentada, sino que no genere contaminación, levantamiento de polvo, encharcamiento de barro, porque es obviamente por donde ingresan los camiones pesados con el ganado en pie. Entonces nos hace falta esa parte habilitar y el cambio de algunos equipos importantes que ya cumplieron la vida útil. La gobernación de Araucano cumplió con los recursos que había prometido para la res fría del frigorífico del municipio capital. En la última información pues manifestaron que no se contaban con los recursos, entonces pues el señor alcalde en aras de dar cumplimiento a este decreto y sobre todo de darle una salida a toda la problemática ganadera que hay en nuestro municipio, pues tomó la decisión como le dije anteriormente de sacrificar otros proyectos y dejarle el recurso que requiere el frigo matadero para implementar la red de frío. La administración municipal tuvo que sacrificar otros proyectos por culpa de la gobernación de Arauca que no cumplió con la construcción de la red fría. ¡Gracias! ¡Gracias!